Se reúnen autoridades de la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco para acordar la evaluación al proyecto de la presa del Zapotillo. El secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, dijo que será la Universidad de Guadalajara quien analice el proyecto técnico de la presa para generar opiniones científicas que abonen a los ajustes finales en materia de impacto medioambiental y económico para la región de los Altos de Jalisco. Trabajamos de manera conjunta con la finalidad de entregarle a la propia Universidad de Guadalajara en los próximos días toda la información que se requiere para que se pueda de alguna manera recibir opiniones de esta institución. El día que tuvimos esta reunión también nos pusimos de acuerdo para algo muy importante que es del interés del gobernador del Estado y es el desarrollo integral de toda esa zona, el desarrollo integral de toda la zona de los Altos. Esto significa que habrá que pensar de qué manera podemos eficientar con infraestructura y con otro tipo de equipamientos la economía de toda esa zona y cómo se pueden beneficiar a los habitantes de la región. Esta reunión se realizó a petición de investigadores universitarios tras percibir una creciente inconformidad en la sociedad y sectores productivos de los Altos por la incertidumbre generada respecto a los alcances e impacto que tendrá la construcción de la presa del Zapotillo toda vez que esa región de Jalisco es líder en producción agropecuaria. A decir del secretario general de Gobierno, los elementos que la Universidad de Guadalajara aporten a esta evaluación serán aplicados en el proyecto final. Con imágenes de Rubén Fraírez, Señal Informativa, Celia Niño.